Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy voy a hablar de 5 enseñanzas adquiridas del darwinismo que nos ayudan a hacer mejores historias. Como siempre diciendo en los distintos capítulos de este podcast, para que una historia sea creíble tiene que ser biológicamente creíble. Y si algo es biológicamente creíble es porque se basa en la selección natural y en la evolución. Cuando hablo de darwinismo no me refiero solamente a los libros que escribió Charles Darwin, sino a las enseñanzas del propio Darwin y, muy importante también, a la propia evolución del darwinismo. Ahora estamos en una etapa dorada de divulgación cultural y divulgación científica basada en el darwinismo. Especialmente ahora que los miembros de la Royal Society han nombrado el gen egoísta como el libro más influyente de la historia. Pero tampoco me voy a limitar solamente a hablar de Richard Dawkins, que seguramente será el más emblemático y más mediático de los científicos darwinistas, sino también Daniel Dennett, Steven Pinker, Geoffrey Miller y tantos y tantos otros que basándose en los estudios de Charles Darwin han seguido investigando y han podido desarrollar las teorías darwinistas. Del mismo modo, al igual que las teorías darwinistas no se limitan a Darwin, tampoco se limitan a la ciencia estricta o a la biología, sino que, por ejemplo, el que he comentado Daniel Dennett es un filósofo, no es un etólogo y, sin embargo, se basa en las enseñanzas de Darwin. Así pues, quiero comentar algunas enseñanzas que he aprendido del darwinismo que se pueden aplicar a los guiones para hacer historias más creíbles y más interesantes y reales. La primera de esas enseñanzas es que las mutaciones que generan la evolución son aleatorias y espontáneas. Es decir, no hay nadie que decida el curso de la evolución ni tienen ningún tipo de intencionalidad, sino que simplemente las mutaciones ocurren y, dependiendo de si esas mutaciones permiten al cuerpo portador adaptarse al entorno y sobrevivir a esta edad adulta que le permita reproducirse, vivirán o no vivirán. Si el cuerpo muere, ya no se reproduce y, por lo tanto, el gen muere también. Un claro ejemplo de esto es que hay muchas enfermedades genéticas que afectan a las personas mayores y muy pocas que afectan a los niños. Si una enfermedad genética afecta y hace morir al cuerpo portador antes de que se reproduzca, muere junto al cuerpo portador. Por lo tanto, no se transmite de generación en generación. Pero, sin embargo, si esa enfermedad no se desarrolla hasta una edad más avanzada, en la cual el cuerpo portador ha podido reproducirse, sí que se puede transmitir de generación en generación y generar una población importante de enfermos, de enfermedades que no afectan hasta después de la edad fértil de reproducción. Otro ejemplo de que las mutaciones son aleatorias y espontáneas, y esto, por ejemplo, lo vemos mucho en el cine, es el personaje que quiere dominar el mundo. Desde personajes malvados de ficción, como pueda ser el general Cobra, hasta personajes caricaturescos, como pudiera ser el doctor maligno, o personajes reales, como pueda ser cualquier dictador. Bien que quieran controlar el mundo o bien que quieran controlar su país. Siempre están condenados al fracaso. Nadie puede imponer su cosmovisión del mundo, a no ser de manera coactiva y mediante las armas, pero, aun con todo, siempre, antes o después, al ser un concepto antinatural, acaba fracasando. Sin embargo, cuando las cosas surgen de forma espontánea, cuando hay libertad, son aquellas sociedades, o aquellos grupos de personas, que mejor se autogobiernan. La segunda de las enseñanzas darwinistas que nos pueden ayudar a escribir guiones es que los genes son egoístas y siempre buscan la supervivencia. Esto lo vemos clarísimamente en todas las películas románticas. Al final, el romanticismo no deja de ser la búsqueda de una pareja que nos ayude a reproducirnos, a replicar nuestros genes y a cuidar a nuestros hijos. Pero pueden ir las historias un paso más allá, ya que hay historias que no son propiamente románticas. Pueden ser películas policíacas, pueden ser películas de acción. Pero, sin embargo, si tienen una historia de amor, siempre hacen que el espectador empatice más con esa historia. Por ejemplo, Jace Bond es un espía, pero siempre tiene escarceos y demás en sus películas. O la serie de Spartacus, cuyo principal detonante es la separación entre el propio Spartacus y Magnavia. O el padrino, que comienza la primera escena de la primera parte de la saga del padrino, comienza en la boda de la hija del padrino, cuando está recibiendo a gente para hacerles favores, o por lo menos los atiende. Para el padrino es un momento muy importante que su hija se case. Al final, la hija se va a casar, va a tener descendientes, que van a conseguir que los genes del padrino se repliquen a otra generación más. O por lo menos esa es la intención. Además, esto lleva a toda una coreografía alrededor de la seducción, de la vestimenta, del propio desarrollo personal. Por ejemplo, la música, la literatura, la poesía... Siempre está relacionada, muchas veces está relacionada, con la seducción y la procreación. Pero incluso nuestra propia educación, las investigaciones científicas, los avances matemáticos, los avances médicos... Cuanto más se esfuerce una persona en mejorar su vida, mejorar su trabajo, y trascender, más allá de una mera existencia, más fácil tiene encontrar una pareja con la que aparearse y replicar sus genes. La tercera de las enseñanzas darwinistas, de las que yo he seleccionado, sería que el interés propio es lo que lleva a la colaboración. Este es un tema que he tratado en distintos capítulos de este podcast, ya que es la principal motivación que pueda tener una persona es su propio interés, es su supervivencia, vivir bien, mejorar en esa pirámide de Maslow que comenté el otro día, y replicar sus memes. Fuera de estas motivaciones, es poco creíble que un personaje haga un esfuerzo para llegar a un objetivo. En cambio, cuando la motivación es clara en su propio beneficio, el esfuerzo será mucho mayor. El cuarto aspecto darwinista, también muy importante, es que quien sobrevive no es el más fuerte, sino el mejor adaptado al entorno. Muchas veces, los críticos al darwinismo siempre hablan de entonos despectivos, de la ley de la selva, o dicen que el pez grande que se come al chico, esto es mentira. Bueno, de hecho, incluso con el tema de los peces, es especialmente flagrante esa mentira, ya que hay muchos peces que desparasitan, incluso se meten dentro de la boca de otros peces más grandes para desparasitarlos, incluso en las propias agallas, les quitan los parásitos el pez grande, los deja salir y no se lo come. ¿Por qué? Porque la colaboración egoísta que tienen entre los dos hace que se cree una simbiosis en la que ambos salen beneficiados. Claro, si se comiese el pez grande al pequeño, no le podría desparasitar más veces, solamente se desparasitaría una vez, se lo comería y se acabaría la fiesta. Esto no sería una estrategia evolutivamente estable y por lo tanto lo que se da en la naturaleza es justo lo contrario. La cooperación de distintas especies animales mediante la cual las partes implicadas salen todas beneficiadas. Del mismo modo que antes hablaba que el interés propio es lo que lleva la colaboración, la colaboración tiene que ser beneficiosa para todas las partes para que se dé esta colaboración, al menos para que se repita. Una colaboración en la que se va a dar solamente una vez es creíble en una historia, en un guión, que haya alguien que traicione. Pero sin embargo, si la colaboración se repite en veces, todos deberán colaborar porque todos se beneficiarán más de la colaboración que del engaño. Y por último, el quinto punto que quiero marcar en este capítulo es que los memes son capaces de superar a las imposiciones biológicas. Es decir, todo lo que hemos dicho hasta ahora se daría en un plano muy animal pero ocurre que las personas tenemos además de los genes un replicante egoísta incluso más poderoso que el propio gen que son los memes. Hay mucha gente que muere y mata pero sobre todo lo interesante desde este punto de vista es que asume el riesgo de morir por ejemplo yendo a la guerra por memes. Además, muchas veces los memes son por memes muy parecidos en el acervo memético y compiten hasta morir. Esto lo podemos ver a lo largo de la historia ocurre muchas veces. Por ejemplo, en las guerras religiosas una guerra entre cristianos católicos y cristianos protestantes combaten arriesgan su vida de hecho, en las guerras muere muchísima gente por una idea que además si lo analizas fríamente es prácticamente igual que la del contrario. Las diferencias entre un católico y un protestante son matices incluso entre distintas religiones cristianos y musulmanes básicamente también exceptuando matices bueno, todos se basan en Moisés es más, incluso los árabes consideran a Jesús como un profeta o los judíos también tanto cristianos como musulmanes se basan en las enseñanzas de Moisés tienen un origen común sin embargo compiten entre ellos arriesgando su propia vida incluso gente tan joven que no le ha dado tiempo de reproducirse es decir, el que muere antes de tener hijos ya sea en la guerra o en otro sitio pero bueno, el que va a la guerra que es el tema que circunscribe aquí y muere sus genes se mueren es decir, los memes son más poderosos que las imposiciones biológicas otro ejemplo de memes muy similares compitiendo entre sí y acabando con la posibilidad de la replicación de esos genes la segunda guerra mundial sobre todo cuando luchan Alemania contra Rusia pero si son lo mismo o sea, ¿qué diferencia hay entre el nazismo y el comunismo? prácticamente la misma diferencia que puede haber entre el catolicismo y el protestantismo diferencias de matices centrales la intervención estatal la coacción la supresión de libertades y que un comité central decida los designios de esa población incluso en la estética se parecen y sobre todo las consecuencias miseria inflación pobreza muerte así pues lo que se ha dado en 4.000 millones de años de evolución biológica ojo que el cerebro humano tiene sólo 2 millones y medio de años es decir hay una enorme diferencia entre la edad del cerebro humano 2 millones y medio con los 4.000 millones de años de evolución biológica y que en condiciones normales rigen el comportamiento de las personas se puede llegar a superar por las imposiciones de los memes que parasitan los cerebros y llevan a hacer acciones evolutivamente no estables que incluso pueden acarrear la muerte pero como digo esto es lo que ocurre a lo largo de la historia lo que ocurre en la vida normal y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de escribir nuestras historias muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hacemos una webserie y nos escuchamos mañana en el siguiente capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!